Sí, me voy contando por favor de la demanda que le colocaste a Garena. Déjalo explayarse, por favor. ¿Ya? Primero, obviamente, les mandé un Gmail, un Gamay, un... Como quieran decirle. Les dije, por favor, señores de Garena, no quiero llegar a demandarlo porque ustedes me banearon mi cuenta, obviamente. No los voy a demandar porque, primero que nada, no me van a decir que no me conocen. ¿Ya? ¿No me conocen? Por favor, por favor, por favor. No me van a conocer. Sí, me he encontrado, por favor, me interesa el caso. Por favor, cómo no. Si ustedes no me van a responder, no me dan una solución muy clara de lo que acaba de pasar. ¿Qué puede ser un simple bug? Un bug, simplemente un bug. De meterse adentro de una cosita que vi en YouTube ahí porque no era como... ¿Te metías las piedras? No, las piedras, no, olvídate eso, nunca. O sea, me metí y en clásico, obviamente, porque nunca me metería en clasificatoria. ¿Por qué no te metirías en clasificatoria? Porque no quiero bajar, no quiero matar a personas y que pierdan puntos, eso es injusto. Y si me lo llegan a hacer a mí, los demando seis veces a Garena. Y dije, a lo mejor me van a banear, pero ya, me banean la cuenta. O sea, me arriesgo a eso. Me banean la cuenta, ya, claro. Y después me dice, esta cuenta ha sido... No, la cuenta no. Este dispositivo, no sé, ha sido suspendido. Pero me banearon el celular entero. No podía descargar Free Fire en el celular. Y yo, la pregunta que hago ahora, es para tanto banearme todo el celular para que no me lo vuelva a descargar y tener que comprarme otro celular para poder jugar. Cuéntame un poco sobre la demanda que le colocaste a Garena, hermano. Sí, sí, cómo no. Como te comentaba, que si no me respondían, lo iba a proceder a demandar porque esto es algo muy injusto. Muy, muy, muy injusto para la persona porque que te banean el celular entero. Es como que hay hackers por todo el mundo. Y encima los hackers les banean las cuentas nomás y siguen en el celular como si nada. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Tranquilito, un bug que me salió. Hombre, uno siempre cae en esos títulos, clickbait. Si te metes aquí podrás ser el mejor de Free Fire. Y tienes que hacer este bug porque si no lo haces, serás un manco. Obviamente yo diciendo, me interesa un montón, me interesa mucho, me interesa la barbaridad. Garena, son tan medio ocupados, ¿viste? O sea, yo sé que están ocupados, obviamente, borrando a los hackers porque eso es lo que hacen. No sé qué harán los de Garena en su tiempo libre. Porque, por ejemplo, en la Play Store, yo le puse que me habían todo eso que les conté. Y como buen Garena, ¿qué? Me pone, ay, coméntanos aquí, aquí te podemos ayudar. En todo lado comenté aquí. No, es que perdí mi cuenta. No, papi, no podemos hacer nada, parce, me decían. Y yo como que, si me banearon, yo no sé qué hacer. No, papi, usted no puede. Y yo como, yo quiero que me desvaneen mi cuenta. Y listo, porque no quiero comprarme otro celular, no quiero hacer. Además de, obviamente, que había recargado en esa cuenta diamante. Y yo le dije, esto es un abuso. Por favor, devuélvanme, ¿verdad? Y entonces le envié un correo. Obviamente diciéndole que si no me contestaban, que lo iba a proceder a él. Pasaron los días, los días, los días. Y no me iba a responder o nada. Un día, me llega un correo de Garena. Ya. Eh, diciéndome que, eh, que vaya a tal lugar, a una página, a comentar su problema ahí. No me respondieron nada y me puse en YouTube. ¿Cómo demandar? Ya. Me salió, vi varios videos, obviamente detalladamente. Me citaron a un Twitch online. Yo les dije que no quiero Twitch online porque no quiero Twitch online. Ya, me dijeron esto. Que no, ellos no podían hacer nada. Me llevaron con un, con una persona. Un, alguien de, de Garena. Un, un trabajador, no sé, qué sé yo. Que hablamos mediante el chat. Y que me dijo que él no podía hacer absolutamente nada en este caso. Con lo cual yo me enojé bastante. Y le dije, eh, entonces, ¿qué hago? Me tengo que comprar otro celular. Gastar 200 mil pesos. Esta parte me dio más rabia. Porque me dijo, anda a este link a reportar tu, tu cuestión. Me mandó el mismo link de, que me envió Garena, que me envió en la Play Store. El mismo link para solucionar el problema. Que al final, no sirve para nada. Y ahí, y ahí dije, pero ustedes, pero ustedes, por favor, no se rían, que me dan ganas de pegarle a cada uno y de ustedes. Obviamente yo dije, yo dije, si me van a estar aquí diciendo, ándate a este link, ándate a este link. Después voy a ese link y me mandan a otro link. Ese link me manda el mismo link y el otro link me manda el mismo link. Dije, me compro otro celular y listo. Y ahí, esta ha sido mi historia. ¿Alguien, alguno de ustedes, alguno de ustedes quiere contratarlo como abogado? Yo, 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 yo últimamente he estado estudiando abogadero. No sé si le suena. ¿Abogadero? Ya, sí, 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 algo, algo me suena. Es que nada, amé, me, ¿cómo te llamás? Perdóname, mi... Me llamo, me... Memonso, dejen hablar a Memonso, por favor. Max Power, se llamó Max Power. Te tomaste la... No uso de este tipo de medicamentos últimamente. ¿Cuánto años te demoraste en escribir todo lo que hiciste? Obviamente no voy a decir que me demoré hora y hora. Un recreo. Del principio del recreo hasta la mitad del recreo más o menos me demoraba. Déjelo, que por favor, que responda a la pregunta nuestro abogagoth, el abogagoth de Free Fire. Abogagoth de Free Fire. Una pregunta para el Memo. ¿Quién es Memo? ¡Agachete y conocelo! No me causa ningún tipo de gracia. No me causa ningún tipo de gracia. No me causa ningún tipo de gracia. No me causa ningún tipo de simpatía en tu comentario. Como tú, como influencia que eres de Garena, no sé si deberías de hacer eso. Eso me lo anoto. Bueno, demándame. Dale, mañana te escribo el informe. No me haces ningún tipo de gracia, señor Max Power. Sí, 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 claro, disculpa, disculpa. No era mi intención, simplemente fue nerviosismo ante tanta viveza y claridez que me supera, disculpa, no. Fuera de contexto, claro, claro. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Perruno. Hermano Perruno. Hermano Perruno, eres tú un personaje. Para mí es un gusto compartir contigo con una persona tan ilustrada. Gracias por iluminarnos el día de hoy con tu enorme sabiduría. ¿Qué quieres? ¿Lo que tú estás haciendo ahora mismo es un personaje? Mira, ahora mismo lo que hago no es un personaje. Y no me, no me, si quisiste hacer algún tipo de chiste, no me dio gracia. No, 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 no. No, pues no, no, no. No, 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 no. Solamente, no, obviamente con respeto, si no te rompería la cara a balazos. Te mando, te mando a arena. Lo invito, lo invito, señor abogadero, a leer su código penal. Me parece una grave falta de respeto. Así que la señora M2, Maca Loaiza, cuando me silenció, no cabe duda que la voy a llevar a un juzgado. Señor, ya quería saber si usted que piensa sobre eso de salirse y entrar en el duelo de... Pienso en si te tomaste o no la pas... Yo lo veo con mucha seriedad esto, así que no cabe duda que va a caer una demanda a cada uno de ustedes. Breves minutos para estar aquí, porque tengo que ir a atender otro caso. No es un caso de un narcotraficante. Señor abogado. Dígase, señoría. Usted debería demandar a su mamá. ¿Por qué? Porque se le cayó de la cama. Bueno, señor perruno, le agradezco el tiempo. Señor perruno. Ilustrado, señor perruno. Muchas gracias, te agradecemos completamente. Un aplauso, ¿no? Un río. ¡Aplausos por el monódolo del señor perruno!